Cabañas Cuna de Flores Es una compañía destacada y reconocida por su gente trabajadora. La compañía cuenta con más de 20.000 habitantes que se caracteriza por la producción y venta de plantas. El 90% de los habitantes se dedica a esta actividad. Hay más de 200 productores florales. Es difícil encontrar alguna vivienda en la que no haya un cartel que anuncie algún vivero. A veces ni siquiera es necesario que haya un cartel. Basta con mirar la vereda o el patio delantero en todas las casas, se encuentran plantines envasados en bolsas negras llenas de tierra. A este rincón de Cacupé, las flores lo visten con un ropaje de eterna primavera. Nadie sabe exactamente cuándo empezó, pero muchos coinciden en que Cabañas es una comunidad apacible, rodeada de abundante vegetación. Cambió de fisonomía hace alrededor de una década cuando sus habitantes descubrieron que la venta de flores podría convertirse en una fuente de sustento y se volcaron a esta actividad. Esta compañía hoy ya es reconocida por la mayoría de sus habitantes que se dedica a la floricultura, una actividad que además de ser lucrativa, decora sus calles y veredas con toques multicolores. Así también, el lobotirapé es un atractivo que cada año en septiembre se ofrecía en la comunidad con variedad de flores para los turistas. En los viveros se observan modelos de jardines que despiertan admiración por la disposición de las plantas. Hoy en día existen alrededor de más de 600 viveros. Sobre la avenida principal del barrio hay entre 80 y 90 familias que ofrecen su producción y de paso adornan al lugar. Cabañas, una comunidad laboriosa y emprendedora.